Yo soy originario de Los Altos de Jalisco en Jalostotitlán y yo cocinaba en un restaurante donde era chef y también el patrón me ponía a cantar los domingos. ¿Tu especialidad en la cocina cuál es? Cocina mexicana, unos tacos bien buenos, una carne con chile y sus nopalitos, pero bien buenos y unos frijoles refritos como me enseñó mi mamá. ¿El chorizo en cajones, no? No, no speak Spanish. Cuando me vine a Estados Unidos, hace alrededor de año y medio, dejé de cantar. Y entonces se me presentó la oportunidad de estar aquí en Tengo Talento, Mucho Talento. Siendo chef, muchas personas nunca me tomaron en serio como cantante. Me decían, mejor métete a la cocina. Pero estar aquí, la verdad es que me ha dado un soplo de aliento para seguir haciendo esto que tanto me gusta. Y arriba, Jalos y Los Altos de Jalisco. Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Y ahí cuando la oigo hablar De ella me enamoré Aunque nunca la conocí Un sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio De seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andarás? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto Y no me pongo A llorar Yo seguiré Desvelado Y sin amor Muchas gracias Voy a contarles un secreto Que no quería contarle Esa rola me la dedicaba mucho a la Bárbara a mí Porque me escuchaba todo el día en la radio ¿Verdad que sí, mi amor? Ay, que mi amor, ni que nada No, no, no Pero qué bonito te sale Es decir, la bailada parecías como un chapulín en Comal Caliente Mira, no te voy a desmentir La verdad, quise poner el esfuerzo Porque cuando me tocó esta canción Yo dije, no voy a quedarme como un tronco Aunque sé que tengo mis dos pies izquierdos Digo, pues, le echo las ganitas Menos es más, amor Tu voz es preciosa Aparte de ser un gran chef Cantas bien bonito Así que menos es más en esta ocasión Pero nos gustaste mucho de lo mejor de la noche Me gustaría mandar un saludo a toda mi familia Que se conectaron a la mayoría Me da el sentimiento Pero mi mamá está por ahí ¿Dónde está tu mami? Mamá, levanta la mano ¿Por qué lloras? ¿Por qué? Allá era No, van cerca de dos años que estoy acá en Estados Unidos No hemos podido vernos Íbamos a vernos Pero llegó la cuarentena Entonces, el sentimiento, ¿no? De no tenerla aquí cerca Pero... Qué lástima que te vio bailar de esa manera, ¿eh? Pepe La verdad, la verdad A ella se le hizo bonito Se me figura Yo también lloraría, sinceramente Pregunta, así pregunta entre chefs ¿El sazón se encuentra o se nace con él? Con sazón se nace Sí se puede practicar Pero eso es algo que ya se trae, yo creo Nos vemos al ratillo, ve Muchísimas gracias a todos ¡Arriba, jalos! ¡Arriba, jalos! ¡Sin su rancho, sin su vecinos! ¡Arriba, jalos! ¡Arriba, jalos! ¡Arriba, jalos! ¡Arriba, jalos! ¡Arriba, jalos! ¡Arriba, jalos! Gracias por ver el video.